Yo no Ve que yo mando gordito Pero usted no me acaba de decir ahí que seguía ella Ella me acaba de decir que le dé más tiempo Pero como usted no está en nada gordito Ni cuenta, ni la vio No la volvió a ver nunca la niña Chiquita Yo estoy aquí, estoy viendo la cámara Estoy peleando con usted y estoy viendo a la niña No, yo sé lo que voy a hacer con usted Usted tomó, usted démela por favor Usted démela un rato, ya, ya es demasiada la vara Ahí va a quedar muteada como 5 minutos Mientras yo hablo Usted démela un rato